¡Suscríbete al canal! Y para eso hoy estoy invitando a Adrián de G Esfera, quien nos va a explicar la serie de servicios que ellos tienen que consolidan y que nos ayudan a poder tener un evento en línea. De hecho nos va a mostrar uno que ya están trabajando. Así es que le agradezco muchísimo a Adrián que esté aquí presente. ¿Cómo estás Adrián? Muy bien Pepe, muchas gracias por la invitación. Aquí emocionado de participar en Universo Expositor y poderles mostrar lo que estamos ahorita haciendo. Muy bien, pues fíjense que G Esfera tiene todo un sistema que me gusta mucho porque no se trata solamente de tener el evento en línea, sino también de toda una estrategia de comunicación. Entonces, Axel, si quieres podemos empezar mostrando tu pantalla para que nos vayas explicando el proyecto que están trabajando y cómo funciona. Claro, pues mira, lo que están viendo es básicamente el home de un evento en línea temporal que nosotros le llamamos Digital Business Place. Esto es tal cual una tecnología como lo que todo el mundo conoce, sintetizamos las necesidades para poder hacer llegar a todos los visitantes, hacérselas fácil, no complicárselas en descargar cosas o tener aplicaciones distintas a las que no conocen, sino es una básica página web. Lo interesante de esto es que está una integración de servicios desde una campaña promocional en medios digitales y convencionales para poderles llevar la información de este evento a todos los visitantes del sector que se vaya a hacer. En este caso estamos viendo el Tianguis de Pueblos Mágicos que lo está hosteando San Luis Potosí y es un hosting donde entras, ves un video, ves una propuesta. Las personas, ves una necesidad que se vaya a hacer. Las personas, los visitantes pueden entrar desde su celular, desde sus computadoras, tablets, esa es una accesibilidad total y aquí pueden ver tres categorías donde tenemos Pueblos Mágicos, Turo Operadores, Profesionales del Turismo. Esto se convierte como en las secciones que tienes en tu evento físico, ¿no? De aquí te metes, digamos, a Pueblos Mágicos y empiezas a ver las diferentes opciones que tienen los expositores para adquirir un micrositio. Este primer micrositio que le llamamos aquí como una franja principal, que sería como un plan premium, que lo tiene San Luis con Xilitla. Acá tienes el de Hidalgo, que es otra franja que también es, digamos, muestra 13 fotografías, un call action y ya paquetes más pequeños donde solo es tu imagen y tu call action para poder entrar. A ver, ahí, sí, perdón, ahí, Adrián. Entonces, para que nuestros amigos vayan entendiendo, digamos que la parte de arriba sería como nuestro sponsor principal, nuestro principal expositor, digamos, en el caso de los que hacemos eventos de exposiciones o congresos muy importantes, aquí vemos que San Luis sería como el expositor principal y él tiene su micrositio donde vamos ahorita a entrar y ver qué es lo que él tiene disponible. Luego abajo nos estás mostrando Hidalgo, donde Hidalgo tiene también una franja, pero un poquito más módica y si nos vamos mucho más abajo, entonces vemos que los pueblos tienen ya cada uno un cuadro pequeño. Entonces, podemos monetizar con un ingreso más alto, con este ingreso medio de Hidalgo y si nos vamos más abajo, podemos monetizar espacios más pequeños, por ejemplo, BC Norte, Nuevo León, Guanajuato, Tres Escala, ya tienen un costo menor. Es correcto. Muy bien. Allá podríamos entrar como a ver, por ejemplo, cada uno que ofrecería. Sí, claro. Pues mira, tenemos ahorita habilitado el de San Luis, que es el premio. Entonces, de aquí podemos estar viendo, por ejemplo, San Luis entra con un video, ¿no? De fondo, que es el video del estado, de la ciudad, ¿no? Donde nos muestra pues toda la oferta turística, ¿no? Aquí entras en su siguiente franja, tienes unas promociones donde tienes hospedaje, tours y restaurantes y la posibilidad incluso de hacer una compra directa, ¿no? Tienes un carrito de compras, un e-commerce que está conectado al dashboard de San Luis, en este caso del expositorio. Después nos muestra una galería con gastronomía, ¿no? Una oferta gastronómica y acá tenemos un formulario donde puedes dejar tu nombre, escribir algún mensaje, enviarlo. Y lo interesante de esto es que tienes la posibilidad de llamar en tiempo real, de hacer un chat o hacer un video chat, ¿no? Este expositor tiene casillas habilitadas para poder abordar al visitante en el momento que entra a su micrositio, ¿no? Ahí puedes desplegar un chat donde te dice, bienvenido, te encuentras en San Luis, tenemos esta oferta para ti. Y estas casillas pueden ser de diferentes cantidades, ¿no? Pueden tener cinco casillas, diez casillas, dependiendo lo que tú como organizador le quieras dejar a tu premio. Bueno, nosotros podríamos decir, bueno, es que esta página pues la puede tener San Luis todo el tiempo. Sin embargo, la idea es que durante el evento es cuando va a estar disponible, donde va a haber gente que va a poder atenderte vía chat. Y donde se aconseja, según Adrián, podamos tener también alguna oferta específica para los días del evento que haga atractivo que la gente participe. Porque este sitio, Adrián, entiendo que solamente vive durante los días que vaya a durar el evento, ¿correcto? Es correcto. O sea, este sitio se pone en línea el día del evento, digamos el día inaugural, se habilita en línea y se cierra, se baja el sitio a los dos o tres días, dependiendo de lo que vaya a durar el evento. Si yo quisiera tener conferencias, ¿se puede? Sí, tenemos. De hecho, se hace una agenda y se hacen notificaciones a todos los visitantes, a toda la base del registro. Se les notifica qué talleres, si va a haber algún tipo de webinar o ponencias magistrales. Esto se hace igual con chats, se hacen descargables, se pueden hacer en streaming, ¿no? Entonces, sí, y se van mandando avisos en el sitio durante los días de la exposición de que ya va a la próxima conferencia a iniciar para que la gente se meta, se registre. Y esto también lo puedes monetizar. Esto también lo puedes hacer con reserva o hacer con venta directa. Ok, entonces aquí mi duda sería, las conferencias, estoy aquí viendo, por ejemplo, la que dice el 15 de octubre, que es sobre biodiversidad. ¿Esa va a ser un streaming en vivo o ya va a estar grabada? ¿O puedo tener las dos opciones? Pues se pueden tener las dos opciones. En este caso se va a ser grabado. Se va a subir para que esto pueda ser un descargable para los visitantes. Y acá, digamos, en esta otra parte de las ponencias, aquí te registras, aquí se hace un registro limitado. Esto es también por una cuestión del organizador, ¿no? Este, donde dices, tengo 100 registros, hasta aquí lo quiero y entonces se hace la ponencia. La ventaja de la ponencia es que también haces un micrositio donde tienes un streaming que la gente puede participar, tipo un webinar, ¿no? Vas participando, entonces ahí se limita un poco la audiencia, solo para que, dependiendo de lo que el ponente y el organizador determinen. Ok, ok. Entonces, tenemos la posibilidad de tener como un micrositio para cada uno de nuestros expositores participantes o patrocinadores. Tenemos la posibilidad de tener foros, talleres, webinars, puede ser en streaming, es decir, que sean sincrónicos o asincrónicos también. Sin recordar que al mismo tiempo que está ocurriendo, se está viendo o asincrónico, que queda grabado y que yo lo puedo ver en cualquier momento. Además, el que lo visita puede descargar la ponencia, que eso es algo, pues, que está padre, ¿no? Si yo voy a estar y quiero quedarme con la ponencia y volverla a escuchar, está muy padre. Entonces, también, Adrián, tiene, me imagino, que un registro. Se lleva a cabo una campaña para el registro. O sea, esta campaña sirve por dos caminos. Una que es el posicionamiento del evento y del organizador. Y la otra en generar esta base de datos, ¿no? Junto con la campaña de promoción, se va haciendo el registro, se va adquiriendo y entonces se va nutriendo la base, ¿no? Bueno, funciona en dos momentos. Cuando el visitante se registra, le llega un correo de verificación y luego le llega un recordatorio donde le estás mandando una especie de gafete virtual, donde tiene su código de acceso, su nombre, para que él pueda accesar. El acceso es individual. Si alguien compartiera ese código, no es posible tener a dos visitantes al mismo tiempo con el mismo código. Entonces, se va haciendo y se va filtrando. Esta base de datos le llega a los expositores en su dashboard. Ellos ya la tienen, la tienen ya visible, filtrada, ¿no? Para que puedan estar viendo quién los está visitando, de dónde. Los alcances son muy importantes porque al ser de manera digital, pues el alcance es mundial. Puede entrar cualquier persona dependiendo de dónde hagas la segmentación de la difusión y la promoción. Claro. Ahora, nos hablas del dashboard. ¿Podríamos ver cómo funciona el dashboard? Porque esto es como una ventaja. Entiendo que esto es como un beneficio para mi expositor. Cuando yo le vendo que va a estar como patrocinador, le digo, además de estar en contacto con la audiencia, tú vas a tener un dashboard donde vas a tener cierto tipo de información. Entonces, ¿nos podrías mostrar ese dashboard para ver qué es lo que vería mi cliente? Sí, ahorita se los pasamos para que lo vean cómo es súper fácil de usar y te va indicando cómo va llegando el cliente. Entonces, le voy a pedir a Adrián Flores que nos lo comparta en pantalla para que lo podamos ver. Digamos que aquí puedes ver cómo van entrando al sitio. Y estos círculos, que es como este target, te va poniendo al visitante cómo está entrando. Ahorita te marca el tiempo de distancia y cómo se va acercando. Cuando ya llega a este círculo, ahí puedes ver estas gráficas de quién es el visitante. En este caso soy yo, que es el que está entrando ahorita. Como te decía, el acercamiento, ¿no? Cuando entran a la página llegan como por aquí. Aquí, cuando van pasando a los sitios, llegan a este círculo. Cuando ya están en tu micrositio, te aparecen acá. Si tú tienes 100 visitantes, esto se va abriendo, ¿no? Para que lo vayan. A ver, el círculo azul externo es el sitio grande, la página. Y mientras más el visitante de esa página se acerca a mí, que estoy en el centro, es como yo voy a saber que está yendo a mi micrositio. Es correcto. Ya. O sea, digamos que tú lo puedes ir monitoreando en tiempo real de cómo está siendo la visita. Puede brincar de acá a directo a tu micrositio, ¿no? Si tiene ya el acceso. También puedes ver si se sale. Y cuando tú le das clic al visitante, tú puedes iniciar una conversación directo con él. Ya, cada banderita me está diciendo que es una persona de México. El número de arriba es el identificador de esa persona. Es correcto. Y el número de en medio es el tiempo que lleva dentro del sitio. Exactamente. Ya, ok. Y esto está disponible para mi expositor. Y también la posibilidad de tener la... ¿Yo voy a saber con este identificador qué persona es por si después mi expositor lo quiere contactar? O sea, ¿eso se puede traducir en un nombre concreto y una dirección electrónica para contactarlo directamente? Sí, porque tenemos el registro, está cargado en este CRM que tú ya tienes, ya está conectado, digamos, esa base de datos a todos estos participantes. O sea, el que entra tú sabes quién es, ¿no? Entonces, cuando tú le das clic, te puede llevar a toda su información. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos que se pueden convertir en leads, porque tú lo puedes, como viste que entró a tu sitio, estuvo tanto tiempo, le interesó, entonces le mandas una campaña, le mandas una oferta, ¿no? O te pones en contacto con él. Ya, esto que menciona Adrián es súper interesante, porque es muy diferente tener a una persona que entra a tu micrositio, que ves rápidamente y se sale, quiere decir que no encontró lo que buscaba, a una persona que estuvo varios minutos viendo tu información. Y entonces, como dice Adrián, bueno, pues entonces a esta persona sí le gustó lo que encontró y ahora lo tengo que volver a contactar para decirle, oye, ¿qué más necesitas de la información que estuviste explorando? Por ejemplo, ¿no? Entonces, como que nos califica al visitante. Exacto. Y también el visitante te puede calificar a ti, que esas son las partes de flexibilidad que podemos poner. En el sitio podemos poner corazoncitos, podemos poner comentarios, shares. Todo esto va a depender de lo que el organizador te pida. Es decir, si tú quieres que también el visitante pueda generarte una calificación o un like. O sea, de pronto en tu micrositio tú tienes 50 corazones y 40 visitas, ese contador se puede colocar en todos los micrositios. Y entonces empieza a haber hasta incluso una competencia entre expositores, ¿no? Eso dependerá mucho del organizador si lo quiere agregar. Pero hay una cantidad de cosas que se pueden agregar. Muy bien. Entonces, estoy entendiendo que es una página muy flexible que se puede diseñar, digamos, conforme a lo que nosotros vayamos requiriendo. Y que realmente es muy sencilla porque es como manejar una página normal de internet que la mayoría de las personas ya estamos familiarizados de cómo funciona. Y es muy natural poder ir adentrándonos al evento. Adrián, pláticame, comparado con un evento presencial, ¿qué costo tendría más o menos esto? Sé que básicamente va a depender mucho de lo que cada quien requiera, pero en general, ¿tú qué porcentaje nos podrías dar un porcentaje de costo de esto? Esto te lleva, te da la posibilidad de bajar hasta un 10% del costo. O sea, si tú tienes un 100% un presupuesto actualmente en un evento de piso, esto lo puedes hacer con el 10% de ese presupuesto. A ver, entonces pongamos los números. Si mi evento generalmente cuesta un millón de pesos, ahora me va a costar 100 mil con esta plataforma, más o menos. Es correcto, es correcto. Te da esa posibilidad y obvio para el organizador le da una infinidad de posibilidades para monetizarlo. Claro, porque ya vimos la parte de, podemos poner, por ejemplo, lo que normalmente se pone en una página, que son los footers, los headers, banners, todo esto, ¿no? Todo eso y todo eso lo puedes ir monetizando, ¿no? O sea, tú a tu expositor le puedes darle las ventajas que quieras, ¿no? Entonces todo eso le puedes ir diciendo, bueno, te doy dos videos, te doy 10 casillas de chat, te doy eso y armas un paquete más grande. Te doy un header principal, te doy un banner promocional, todo esto lo vas comercializando. También una ponencia la puedes vender, se la puedes vender al visitante, una conferencia, el mismo registro lo puedes vender, el acceso lo puedes vender. Es decir, puedes monetizar toda la página. Ok, cuando se vende algo, entra el dinero de la venta de los ingresos de los visitantes y eso entra a mi cuenta de banco o entra a una cuenta que usted después, ¿cómo funciona esa parte de la venta? Se genera como un e-commerce y el e-commerce se puede, digamos, direccionar a las cuentas que tú decidas. Y nosotros, digamos que nos contrata el organizador y nosotros nos encargamos de generar la comunicación, hacer el ERP con los medios de comunicación especializados o del sector, ¿no? Desarrollamos también los contenidos gráficos y en casos que sean necesarios, visuales, audiovisuales. Y le vamos dando el seguimiento junto con los medios para generar estos comunicados de prensa, hacer estas conferencias, invitar a los medios, hacer que nos publiquen, ¿no? Le damos todo ese seguimiento. O sea, digamos, el proyecto nosotros lo abordamos de manera integral pasando por áreas de comunicación, diseño, diseño industrial incluso, ¿no? Producción, ¿no? Todo lo que requiere el expositor o el organizador para que el evento esté funcionando. Es decir, te olvidas un poco de... Yo le digo siempre a los organizadores, tú véndeles a los expositores, yo me encargo de difundir tu evento, ¿no? Para que llegue prensa, lleguen medios, lleguen visitantes, ¿no? Todo esto. Y lo hacemos con estrategias, ¿no? Con estrategias y campañas e investigación. Hay un equipo detrás trabajando fuerte en todo esto. Entonces, es la manera en que los proyectos de este tipo los abordamos. Oye, ya una última pregunta, entonces. ¿Y todo esto ya está incluido en el precio cuando tú me cotizas o me lo cotizas diferente? No, sí, se puede incluir. Sí se puede hacer un paquete de todo esto. Es decir, sí alcanza ese 10% a cubrir esta parte de comunicación. Vaya, pues interesante. Pues muy bien, amigos, ya saben, tenemos una opción más. Todos los que estamos buscando hacer eventos virtuales ahora o híbridos, que también ya van a empezar a ver los eventos híbridos. Entonces, puedo tener mi evento presencial, mi evento híbrido, a través de esa herramienta que se llama Digital Business Place, que está generado por G-Sfera, que como ahorita lo vimos, incluye la comunicación, el sitio, la integración de todo y, pues, de la promoción conjunta. Adrián, muchísimas gracias. Gracias al equipo de G-Sfera. ¿Algo más que quieras para finalizar? No, pues solamente agradecerte, Pepe, esta oportunidad de mostrar aquí el trabajo y, bueno, pues adelante con todo lo que venga. Claro que sí. Y ya nada más, dinos, por favor, ¿cómo se ponen en contacto contigo para la gente que esté interesada en conocer más de esta herramienta? Pues a través de nuestra página, G-Sfera.com. Ahí nos pueden contactar, ahí nos pueden ver, incluso ver todos los servicios y nos mandan un correo e inmediatamente nos comunicamos con la persona que nos contacta. Ok, gente. En G-Sfera.com. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos y seguimos en contacto, seguimos estudiando herramientas para que podamos hacer mejor nuestros eventos virtuales. Gracias, gracias, Adrián. Gracias. Gracias. Gracias.